Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí al comienzo de un nuevo año. En este primer día le damos la bienvenida nuevamente a la familia, a los docentes y a nuestros protagonistas, sexto y primer año de Ciclo Básico. Sobre todo a ellos que esperamos que encuentren aquí fuertes lazos de aventura, de amistad, de emoción, trabajo y esfuerzo. Bienvenidos a este liceo que espera dejar huellas y transformarse en un lugar de encuentro, forjando lazos duraderos que los acompañen en su camino, en cada tropiezo, en cada reto, en cada logro, en los sueños por cumplir. Donde los veremos crecer y transitar por esta etapa tan especial que es la adolescencia, dando sus primeros pasos y aprendiendo a volar por sí mismos. Pero no lo tienen que hacer solos. Todos los aquí presentes están dispuestos a acompañarlos, para saber qué sienten, para dar la ayuda y el apoyo necesario que les permita crecer. De nuestra parte, de todo el equipo del Reina, les recomendamos a todas las familias que miren estas generaciones, que inician y recuérdenlos como son hoy, ya que los esperan unos años de viaje, donde aprenderán a conocerse a sí mismos, a aceptarse, a encontrarse, abrirse a nuevos desafíos. Sí, mírenlos hoy, pues están a las puertas de convertirse en adolescentes, independientes, críticos con el mundo que los rodea, responsables y sabios, transformadores de esta sociedad. En nombre de todos los que formamos el Reina, les abrimos las puertas de par en par, con emoción, y les decimos hoy, muy buen comienzo a estas dos generaciones. Bienvenidos todos. Un agradecimiento muy grande por el apoyo de las familias, por siempre estar. A uno un muy buen año, ojalá repleto de salud, y de momentos bien vistos y felices, que son los que marcan la vida. Así que, bienvenidos, bienvenidas, gracias familia, nosotros, con parte del equipo, nos vamos a dar la bienvenida al otro local. Se abrió un ratito el Reina, y permitiéndonos entrar. Y arrancamos así, dijo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas, pueden cambiar el mundo. Después de dos años, en los cuales la incertidumbre se instaló a nivel mundial, esta pequeña familia del Reina, en este mínimo rincón del Uruguay, se encuentra unida una vez más, poniendo el cuerpo y el corazón, para seguir construyendo caminos que nos fortalezcan, y permitan afrontar cualquier obstáculo que se presente. Damos la bienvenida a un nuevo año repleto de desafíos. En este periodo, nos sumergiremos en el proyecto Abriendo Puertas y Ventanas, un espacio de construcción de humanidad, donde alumnos, docentes, y familias, correremos cerrojos, y buscaremos llaves, que nos permitan reconocer el planeta en que vivimos, y a cada uno de nosotros, como actores protagónicos del mismo. Iniciamos el 2022, completo de expectativas, esperando la vuelta de los campamentos, de actividades recreativas con la familia, de las salidas didácticas, entre muchas otras cosas que identifican al Reina. Fuimos, somos, y seremos, una comunidad ampliamente comprometida con la educación de nuestros niños y niñas, y adolescentes, porque, parafraseando las palabras de Mandela, tenemos muy, pero muy claro, que la educación es el arma más poderosa, que se puede usar para cambiar el mundo. Bienvenidos. Aplausos. 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 Aplausos.